Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 14, Evangelio según San Juan, capítulo, perdón, Evangelio no, Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el final. Quiero saludar a las personas que están a través del internet, en diferentes lugares. Saludo a mi hermano Oman, allá en Orlando, Florida, que algunas veces no se ve, pero quiero saludar en esta oportunidad a mi hermano Felipe Landines, en España, que también después de que termina su escuela dominical, allá es más o menos son las 6 de la tarde, él aprovecha para vernos, entonces saludo a mi hermano Landines, a mi hermana María Perdigón, también a Rita Viera, Buera, bueno, algunos, no sé si en alguna oportunidad mi hermana Magui nos ha visto en... ¡Oh, qué bueno! En Nueva York, gloria a Dios, qué bueno, gracias mi hermana. Les saludamos a todos, a su hijo que está también allí, en el nombre del Señor. Bueno, a cada persona en Colombia, en Bogotá. Vamos a leer esta palabra. Ahora, voy a pedirle, por favor, nos pongamos en pie. Leemos esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice la escritura, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y hoy, al meditar en ella, pido, Señor, que hables personalmente, exclusivamente, a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, desarraigamos todo lo que no es tuyo, y tomamos lo que tú traes para nosotros, de tal manera que podamos ser transformados en vidas llenas de bendición. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Quiero en esta mañana que pensemos en un tema, inicialmente lo estuve compartiendo a unos seis o siete hermanos, pero el Señor me dijo, debes traerlo a la iglesia. Y efectivamente es lo que he hecho en este día. Atractivos que producen ataduras. Hay atractivos que producen ataduras. Pero el Señor nos dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Hoy, mis hermanos, por la gracia de Dios y por la bendición del Espíritu Santo, quiero compartir esta palabra para que cada uno de nosotros estemos libres de ataduras. No podemos estar atados a conceptos y a situaciones que traen a nuestra vida problemas. El creyente, el cristiano en Cristo Jesús debe estar libre. Pero hay atractivos que producen ataduras. Hay cosas que atan nuestra vida. Hay cosas que impiden que la gloria de Dios venga sobre nuestros corazones. Y en la Biblia hay principios claros que al tomarlos con el mayor sentido espiritual o con el sentido espiritual, vamos a ver que hay circunstancias que se aferran a nuestra vida y no nos permiten avanzar. Porque posiblemente fuimos atraídos. Fue algo muy leve, algo de pronto muy suspicado, muy pequeñito. Algo nos atrajo y por esa causa, que fue inicialmente algo muy pequeño, hay personas que hoy, conociendo al Señor, están atadas. Necesitamos, en el nombre del Señor Jesús, ser libres. Porque la Escritura dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y el Señor va a usar personas, vidas, siervos, hombres, mujeres, niños, para que la tierra sea llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Es a través de tu palabra, la palabra que Dios ha de colocar en tus labios. Es a través de lo que tú vas a llevar bendición, porque habla del conocimiento de la gloria de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso necesitamos estar libres. ¿Amén? ¿Amén? Atractivos que producen ataduras. Quiero que pensemos en uno de los atractivos que produjo atadura a la humanidad. En Génesis capítulo 3, nos narra cómo el hombre, siendo seducido por Satanás, trajo atadura a la humanidad. El primer hombre y la primera mujer, creados por el Señor, creados por Dios. Dios los coloca en un paraíso hermoso. Todo lo que Dios hace es hermoso. Si Dios te creó a ti, es porque tú eres ¿qué? Lo dudan algunos. Todo lo que Dios creó, es hermoso. Si Dios te creó a ti, es porque eres hermoso. Diga, yo soy hermoso. Porque Dios me creó. Algunos dirán, soy una belleza rara, pero soy hermoso. ¿Amén? Entonces damos gracias a Dios, sonriamos porque Dios nos ama. Aleluya. Pero, ante eso hermoso, Dios coloca al hombre en la hermosura de su creación. Y lo rodea de muchos árboles frutales. Y le dice, miren, de todos los árboles que están en el huerto pueden comer. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había muchos frutos. ¿Quién conoce más de diez frutos para comer? ¿Solo yo? Creo que había más de diez. Yo conozco, como me puse a hacer una lista de frutos para comer, y hay muchos frutos. Pasan de veinte, pasan, bueno, hay muchos, muchos para comer. Ah, y todos están en los árboles. Pensemos, por ejemplo, en la línea de los cítricos. Mandarina, naranja, lima, torón, bueno, y variedad dentro de todos los frutos, hay variedad. Un árbol no puede producir, por ejemplo, un árbol de naranja no puede producir la tangelo, ni la otra, porque cada uno es diferente. O sea, imagínese todos los sabores. Pero el Señor le dice, todos los árboles que están en el huerto pueden comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer. Y un atractivo, el atractivo de la fruta prohibida. Esto le ocurrió a nuestros primeros padres en la creación, a Dan y a Eva. Y ante eso, dice la escritura, que mientras la mujer estaba paseando en el huerto, vino un ser muy hermoso. La serpiente era hermosa, se destacaba por su hermosura, por la forma como se movilizaba. Y dice la palabra del Señor que le dijo, esta serpiente donde estaba Satanás ahí, metido. Le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer los árboles del huerto. La mujer le dijo, no, podemos comer de todos los árboles menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, en otras palabras. Porque no lo podemos ni tocar. Ahí la mujer como que, para prevenir contra el enemigo, es que ni tocarlo lo podemos hacer. Dios no le había dicho que no lo pudiesen tocar. Le dijo, no pueden comer, pero no lo podemos tocar. Porque vamos a morir. Y entonces, la serpiente le dice, no van a morir. Si no sabe Dios, que cuando coman del árbol, de ese fruto, de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. Y entonces, ante esa circunstancia, dice la escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 6, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Ya aquí la escritura habla de un término codiciable. En la vida del hombre no había codicia. Pero el que está encargado de inyectar codicia, está como león rugiente mirando a quien, a quien devorar. Y ahí esa codicia fue inyectada por el enemigo. Hablo, árbol codiciable, para alcanzar sabiduría. Y entonces, ante esto, la mujer tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El atractivo, el atractivo de la fruta prohibida, es algo que trae ataduras. En la oportunidad en la cual el hombre comió fue algo físico, literal. Pero hoy al entender hay cosas que no son buenas para nosotros, aunque tienen un atractivo. Traen a nosotros de pronto un atractivo. El enemigo está interesado en colocar ese atractivo. Yo doy gracias a Dios, y lo dije también esta mañana, porque nací en un hogar cristiano y pude, en cierta medida, sostenerme, digo en cierta medida, sostenerme en algunos consejos que daban mis padres. Efectivamente, cuando quise tomar algún licor, me supo totalmente feo. Cuando lo probé, y yo pensaba, ¿cómo a la gente le gusta esto tan feo? No sé, a alguien le pregunté, ¿cuál es el licor más fuerte? Me dijo, el Volca, muy fuerte. Otros dicen que, ¿cómo es el que se llama el de México? El Tequila. Mejor dicho, el que se toma uno de esos y dice, ¡ay, tan rico! Yo creo que hacen eso, y lo pasa. Porque hay una, hay algo que ha colocado el enemigo. Si tú tomas esto, aunque al comienzo te vas a ver feo, tú vas a empezar a sentirte el superhombre, el macho, o la supermujer. Ya no te vas a sentir despreciado, ya no te vas a sentir aislado, ya no te vas a sentir. Y es de hecho, cuando la persona se embriaga, es cuando hace lo que no debe hacer, o lo que no puede hacer. Porque ahí sí se siente el machote. Pero muchos dicen, ¡ah, tan rico! Y piensan eso, en lo que va a causar, o el efecto que va a causar esto. Pero realmente, para mí, yo respeto la opinión de muchas de las personas que están, pero para mí el licor es feísimo. No me sabe a rico. Prefiero una cereza, una fresa. Algo que sepa, delicioso. O yo no sé si fue que fueron cambiados los... Lo dulce es realmente lo amargo, y lo amargo es realmente lo dulce. No sé. Pero para mí, el licor es algo feo. No me gusta. Doy gracias a Dios por eso. Podrá producir buenas cosas, o no sé, buenas cosas, entre comillas. O me dará gozo y alegría. Pero la Escritura dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero hay atractivos así como la fruta prohibida. Pero, ¿qué hace el enemigo? El enemigo siempre coloca algo en el corazón, y es la codicia. Puedo decir entonces, que la fruta prohibida, o algo codiciable para el hombre, es lo que le hace, y lo que produce, ataduras en sus vidas. Produce ataduras en su vida. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne de la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y cuando dice la Escritura en San Juan, diciendo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, está diciendo, que lo que hay en el mundo, por causa del pecado, está contaminado. Pero, Dios quiere que amemos como Él nos amó, pero hemos dejado de lado el hecho de la bendición. ¿Qué pasó con Adán y Eva, los primeros, la primera creación de la humanidad? Dice la Escritura, que cuando comieron de este fruto, inmediatamente se escondieron. Los prados hermosos, donde el Señor los veía correr, desnudos, ya no los vio más. Los jardines, donde ellos se pasaban, ya no estaban. Salían los animales, pero el hombre no estaba por ahí, estaba escondido. Y ante esa ausencia, Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Adán? Por allá detrás de un matorral. La desnudez significa transparencia, hermosura. La desnudez es algo hermoso. Eso lo experimenta la pareja cuando están bajo la bendición de Dios. Por eso estableció el Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Y dónde estaba Eva? Por allá ocultos, detrás de un matorral. Bueno, en aquella época un matorral era muy hermoso. Pero estaban por allá ocultos. ¿Y por qué estás oculto? Y el hombre dijo, es que es la mujer que me diste. Y le preguntó a la mujer y la mujer dijo, es que la serpiente me engañó. Ya vino las disculpas y la codicia. Ya empezaron a entender que todo estaba limitado para ellos. Lo que antes era hermoso para disfrutarlo en la eternidad. No tenían problema con el tiempo. No había problema si era de noche o si era de día. Ellos se sentían contentos. No habían temores. No habían fobias. No había en ellos angustia. No había aflicción. No había, pero todo eso se había perdido. Estaban ocultos. Estaban, se sentían avergonzados. Y empezaron a sentir todas esas ataduras. Temor. Empezaron a sentir tremendas dificultades. Se sentían avergonzados. La vergüenza sobre sus vidas. Había algo que no les podía llevar a una comunicación con Dios. Porque había pecado. Habían desobedecido. Sentían que eran personas que morían. Y entonces vinieron las ataduras. Hay que quitar toda codicia de nuestro corazón. Las ambiciones. Decía mi padre, ellas no se detienen. Ellas no tienen estaciones. Las ambiciones avanzan presurosas. Buscando a quién devorar. Las ambiciones todas. Están en todo lado. Están en el muladar. Como están en los palacios. Ellas no se detienen. Avanzan impetuosas. Cuando muchas veces queremos coger algo en nuestras vidas que no nos es correcto. Ahí viene el atractivo de la fruta prohibida. Usted puede ponerle ese título a cualquier cosa donde hay codicia. Y cuando hay esto, mi hermano, eso produce ataduras. ¿Cuántos están atados por circunstancias que posiblemente no querían, pero vieron una lucecita en el camino? Algo. Ay, no, esto es bueno. Y si me habían dicho, dicen que no. Y comienzan por ahí. Algo muy sutil. El enemigo les susurra. ¿Cuántas personas hoy están esclavos del licor? He conocido personas que hoy están en tremenda crisis en cuanto al licor. Y no comenzaron de niños, comenzaron de adultos. Y están en crisis. Atados. Un hombre aquí se paró ayer en la puerta diciendo, no sé qué hacer. Yo conduzco camiones, pero esta, esta, y dio una maldición diciendo, esta borrachera no me deja avanzar. Quiero que me ayuden. Y yo lo cité hoy a las nueve, no vino. De pronto en su borrachera no se acordó cuando estuvo sobrio. Pero mi hermano, ¿cuántas personas por acceder a algo hoy están cautivos? Al licor, al vicio, a tantas cosas. Vicios, muchos. Circunstancias, muchas. Personas que están atadas a que son muy fáciles para decir mentiras. Y ya la mentira la dicen como si fuera verdad. Es la verdad que ellos almacenan en sus vidas. Y muchas cosas. El atractivo de la fruta prohibida. Otro atractivo que nos da la escritura es el atractivo de los campos fértiles. Campos fértiles. Y voy a hablar de una historia también que ustedes conocen. ¿Cuántos conocían la historia de Adán y Eva? A que acabo de hablar. Ahora otra historia que entra dentro de los principios bíblicos. Es la historia de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Por la palabra. Ahora, el otro era Lob. ¿Ustedes recuerdan a Lob? Lob era el sobrino de Abraham. Y cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de su parentela, se lleva a Lob. Era el sobrino que él quería porque era uno de los hijos de su hermano predilecto. Y se lo llevó con él. Dijo, yo me hago cargo de ti, todo lo que quieras. Vas a estar conmigo. Y entonces, cuando comenzaron en la tierra de Canaán a desarrollar sus actividades, entonces, dice la escritura, que los trabajadores de Locke y los trabajadores de Abraham comenzaron a apacentar mucho, mucho ganado. Y ante eso, entonces, muchas veces tenían dificultad porque un ganado se pasaba, me imagino yo, a comer el pasto de otro. Y todo esto, entonces, discutían. Y entonces, dijeron ellos, Abraham dijo, no podemos tener tanta discusión todos los días, escuchando que están en problemas y esto. Hagamos algo. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Separémonos. Sigue adelante. Yo no quiero que tus trabajadores se compliquen con los míos. Entonces, como Dios nos tiene bendición, entonces, hagamos eso. Y en Locke estaba, entonces, el deseo grande de ser independiente. Claro que sí. Y entonces le dice a Abraham a Locke, escoge el lugar hacia donde quieras irte. Si tú te vas hacia la izquierda, yo cojo hacia la derecha. Estoy diciendo izquierda hacia ustedes, ¿no? Esta es mi derecha. Si tú te vas hacia la izquierda, entonces yo me voy a la derecha. Si tú te vas hacia el norte, yo me voy hacia el sur, etc. Y Locke dijo, esta llanura está muy bonita. Este es un campo fértil. Este es el que me merezco yo. Voy a dejarle a ese cucho, perdón la depresión, a ese anciano, voy a dejarle esta partecita. A mi tío. Le dejo esta parte. ¿Qué hoja de aquí para allá? A fin y al cabo es como, está bonito, pero es una montaña. Algo así, me imagino que diría. Hay cosas que no están en la escritura, pero que uno las puede tomar para decir más o menos cómo sería aquel episodio. Y dice la escritura entonces, la podemos leer, en Génesis 13, 10, alzó entonces Lod sus ojos, Génesis 13, 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lod escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lod hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, atractivos de los campos fértiles. Hay muchos negocios que llegan a nuestra vida y dicen, ¡uh! Aquí te vas a enriquecer. Mire, si tú no has sabido qué es la riqueza, lo vas a saber. A mí me han dicho, ¿has pensado en un BMW o en un Mercedes-Benz? Pastor, le llegó el momento. Le tengo el negocio. Y yo, ¡oh, qué bueno! Lobo vio una llanura. Lobo vio muchas cosas bonitas. Un atractivo hermoso, un negocio importante. Dijo, aquí está lo mío. Para esto nací. Claro, Dios quiere bendecirnos. Pero, en la ecuación de Dios, es la que tomó Abraham para sí. Porque dice la Escritura, o lo puedo entender de esta manera, que Abraham se quedó con la montaña, podríamos decir con lo poco fértil, pero se quedó con el Dios de la bendición. Y Abraham y Lot se fue con la bendición de Dios. ¿Qué es mejor tener? ¿El Dios de la bendición o la bendición de Dios? Cuando el Dios de la bendición está con nosotros, mis hermanos, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque Él nos va a dar las instrucciones mejores. Oh, hermano, constituye, considera siempre en todo lo que tú hagas, el principal, digamos, socio en todo lo que tú hagas, debe ser Dios. Porque Él va a ser lo que va a ser bueno para tu vida. Y algo muy importante, tú vas a estar interesado en hacer la voluntad de Dios. Entonces, Abraham se quedó con el Dios de la bendición. No se fue con la bendición de Dios. Posiblemente él entendía todos los principios. De lo que era la vida agradando a Dios, pero en la medida que fue adquiriendo terrenos, en la medida que fue adquiriendo circunstancias para sí, se fue separando de Dios. Y la bendición que iba con él, o la bendición que estaba en su vida, se fue diluyendo. Porque no buscó consejo en Dios. Sabía que tenía la bendición de Dios y hubiese sido un hombre muy próspero en Dios, pero prefirió irse hasta Sodoma y Gomorra. Allá compartía, allá disfrutaba, allá departía, allá hacía muchas cosas y comenzó a sentirse atado, comenzó a sentirse totalmente totalmente en iniquidad, porque los principios que él había conocido ya no estaban en él. Dice la Escritura que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, estaba rodeado de pecado, de iniquidad, y todo eso era su diario vivir. Porque ya las transacciones no eran tan limpias ni tan sanas. comenzó la iniquidad en su vida y eso causó ataduras en su corazón, en su ser, en su vida. ¿Por qué Abraham se atrevería a interceder por Sodoma y Gomorra? Porque decía, yo le di buenos principios a mi sobrino, yo te pido Señor que si hay diez, llegó hasta diez, creo que llegó desde cincuenta, si hay diez Señor, el Señor tuvo que decirle es que no hay ni uno. ¿Qué hizo Abraham? Se fue avergonzado diciendo, bueno, mejor me voy. El mismo Loc, él pensaba que Lod estaba caminando con el Señor, pero se había perdido en ese atractivo de los campos fértiles. Yo quiero presentarte hoy mi hermano, el mejor atractivo. Pero otro de los atractivos que narra la escritura es el atractivo del apetito. Es un principio bíblico establecido también y es otra historia de las primeras historias que encontramos en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan a través de la lectura bíblica a Esaú y Jacob? ¿Recuerdan que Jacob salió, dice la escritura, que estaba cogido del carcañal de su hermano porque quería ser el primogénito? Y entonces Jacob dijo, yo, yo era el primero. La mamá estaba tremendamente resentida porque después de que los niñitos estaban formados se la pasaban peleando en el vientre. Y entonces nació primero Esaú y después Jacob. Y ya cuando estaban grandes resulta que a Jacob le gustaba estar en casa y le gustaba para más cocinar, hacer buenos guisos o alimentos, manjares, en fin. Ese era como su deleite. Y más que era patrocinado por la mamita. Y bueno, era algo bueno. Esaú le gustaba, no le gustaba la casa, le gustaba la cacería. casa igual, a uno le gustaba la casa, pero al otro la otra casa. Entonces, Esaú se fue de casa, de cacería y llegó una tarde todo cansado y dice la escritura que empezó a oler. Todo atractivo, mi hermano. Note que el primer atractivo fue por envió la mujer que el árbol era bueno. Los ojos. El segundo atractivo también expresa un atractivo desear, coger, tomar. Para sí, la llanura era grande y extensa. Pero un tercer atractivo puede entrar, hay cosas que entran en nuestra vida por nuestros sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, etc. Nosotros conocemos los cinco sentidos. En esta oportunidad el atractivo era el apetito. Y Saúl llega y dice hay un cocinado muy rico y entonces lo llevó y se dio cuenta que allá estaba su hermano cocinando. Le dice hola Jacobcito mío, mi hermanito preferido, qué rico que me dieras un poquito de ese potaje rojo, está pero delicioso. Estoy cansado. Dijo no, no, no te voy a dar nada. Le dice Jacob y como él ya siempre recordaba cuando nació aunque no estaba presente que físicamente no se dio cuenta pero esa era su intención desde que nació le dijo aquí está mi oportunidad. Bueno, yo te doy este delicioso te lo doy todito, todo para ti pero véndeme tu primogenitura. Hay cosas, hay apetitos que podemos transcribirlos en muchos aspectos, apetitos, la escritura habla de los apetitos de la carne y este era un apetito pues a quien no va a desear un alimento tan rico ¿cierto? Pero estaba, hay ciertas cosas que son atractivos, simplemente es un atractivo que puede crear ataduras, eso de ataduras no lo entendemos pero en la medida en que se van desarrollando las cosas nos damos cuenta que estamos quedando atados y entonces Jacob le dijo te lo vendo dice la escritura está en Génesis 25 29 dice y guisó Jacob un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edón Edón significa rojo rojo y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura luego que dice Jacob Esaúl entonces dijo Jacob aquí yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura se la vendió bajo juramento o sea Jacob iba a la fija mi hermano Dios quiere bendecirnos lo que Dios tiene para nosotros es bendición cuantos son hijos del rey aquí somos hijos del rey de reyes y del señor de señores el que todo lo tiene porque hay cosas pasajeras que impiden que yo pueda adorar a Dios la biblia la palabra del señor fue escrita por el señor y guiando a hombres pero el fin de la palabra de Dios no es para que tú te sientas alabado el fin de la palabra de Dios es para adoración a Dios es para que todos adoremos a Dios y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad pero hay cosas hay manjares que nos impiden acudir para recibir lo que Dios tiene para nosotros y nos vendemos por un manjar por un plato de lentejas y ya algunos de ustedes saben algunos dicen yo no me iba a dejar algunos en su oblar diario en su jerga toman el término yo no me iba a dejar comprar por un platico de lentejas que tal refiriéndose a eso a ese tiempo pero hay muchos hoy en día que usando ese mismo término desde este lugar santo lugar hay muchos que se dejan o se venden por un plato de lentejas y cambian la gloria de Dios por un plato de lentejas tengamos cuidado el atractivo del mundo es muy sutil y nos va acabando acabando el tiempo se ha ido pero quiero dejar este atractivo y otros dos pero lo voy a simplemente mencionar con otra historia de vida el atractivo de la plata y del oro cuantos piensan que la plata es mala o el oro es malo la plata y el oro son buenos sirve para todo el oro pues trae provisión y riqueza lo malo está en el deseo del hombre y les voy a contar la historia del pueblo de Israel del pueblo de Dios cuando cruzó el río Jordán ellos llevaban la presencia del señor el arca del pacto ellos iban alabando al señor cruzaron el río Jordán y el señor luego les presenta a Jericó y les dice esto es lo primero que ustedes van a conquistar y yo les voy a enseñar a conquistar y esto es lo primero y les dice van a dar una vuelta cantando y alabando al señor muy silenciosamente pero adorando van a dar una vuelta cada día por Jericó porque yo quiero entregarles a Jericó esto pertenece a la tierra prometida a la tierra que les prometí así que cada día durante siete días van a dar una vuelta y así comenzaron los sacerdotes primero y luego el pueblo dando la vuelta a Jericó Dios quiere darte algo a ti quiere que lo disfrutes pero lo primero que él quiere es que tú sientas que lo que él tiene para ti lo más excelente es una vida espiritual de gozo y luego el señor le dice bueno allá hay mucho oro hay muchas cosas entre los habitantes de Jericó no vayan a coger nada solo van a conquistar pero no vayan a coger nada porque serán a tema y entonces terminaron las siete vueltas durante siete días y el último día les dijo ahora den siete vueltas solo un día y al dar la séptima toquen la trompeta y den voces de júbilo porque yo me encargaré de que estas murallas se derriben y ustedes puedan poseer la tierra de Jericó dice la escritora que dieron las siete vueltas tocaron las trompetas se derribó las murallas y había un hombre que entre todo el murmullo y la cuestión de la conquista dijo uy vea este banco este manto babilónico está muy bueno y por aquí dijo un ligote de oro uy bacano para mí y este otro es plata y la cogió y nadie se dio cuenta fueron a su campamento todos y entonces Josué convocó al pueblo y dijeron bueno vamos a seguir conquistando vamos a hay todos dijeron hay es nuestra vamos para adelante el señor nos la va a dar y entonces un consejero de guerra dijo mira Josué son muchos yo creo que con tres mil podemos conquistar es una población chiquita no hay problema eso es pan comido y Josué junto con el consejo de guerra dijo listo vayan y pues conquisten y llegaron a hay a conquistar y salió un ejército contra ellos de tal manera que no pudieron y el pueblo de Israel se devolvió y mientras estaban colina abajo descendiendo mataron a treinta y pico casi cuarenta hombres y llegaron todos avergonzados y Josué dijo pero esto no traen no traen cara de victoria que paso perdimos nos mataron treinta y pico de hombres quienes culano soltado ay no que dolor que hizo Josué se postró y acechó no es posible señor en nuestra segunda conquista no es posible que tu señor permitas esto y dice la escritura que Josué por orden del señor le dice levántate y santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti había anatema por eso le dice el señor a Josué levántate ya deja de lamentarte porque lo que pasa es que uno de una tribu cogió algo que no debía coger el tal debe morir apedreado y ser quemado conforme a la norma que se ha establecido y efectivamente cuando Josué empieza a hacer el recorrido entonces dice la palabra del señor en el versículo capítulo 7 versículo 21 de Josué la expresión o lo que dice Acab que fue el que tomó el manto babilónico dice pues bien que los despojos estaban ahí botados un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos los cual lo cual dice codicie y tomé y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello quiero decir hermanos nunca vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos ni triunfar en la vida si no hay santidad cuando hay anatema no hay victoria todo el señor nos lo quiere dar y nos quiere bendecir pero esa es la manera de Dios entonces nunca nunca porque lo dice el señor tú vas a ser triunfante y victorioso mientras haya o exista anatema estoy hablando con la iglesia del señor hay cosas que nos atraen más que la presencia de Dios no quiere decir que no puedan atraernos pero la presencia de Dios para bendición de nuestra vida traerá refrigerio y bendición no escaseará el sustento el señor enviará dinero tendrás plata en abundancia tendrás provisión pero es necesario que entendamos que los atractivos del mundo para nada benefician y hay muchos que son guiados por los atractivos algunos dicen hasta me voy a convertir en un buen cristiano para ganar un poco de gente y de esta manera poder tener circulante que tremendo y que apartados están del propósito de Dios Dios nos llamó a proclamar el evangelio y a predicar para que muchas almas fuesen salvas y sanas porque Dios quiere que aprendamos a amar como el nos amó a nosotros por eso estableció el gran mandamiento y la gran comisión amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo gran mandamiento y la gran comisión toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que yo se ha guardado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo sabe que es lo hermoso de la conquista con el señor que él está con nosotros siempre y no hay codicia ni ambiciones terrenales dos más y termino el atractivo de las mujeres le ocurrió a Salomón tuvo muchas mujeres pero dice la escritura que cada mujer era de lugares y regiones donde el señor le había advertido que no podía enamorarse de ellas porque eran mujeres paganas eran extranjeras dice no te juntes con las de Moab lo está expresando la escritura en primera de reyes ni con las de Amón ni con las de Edón ni con las de Sidón ni con las Eteas porque ellas dice el señor no lleguéis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor y aquí hay una expresión para el hombre y cuando hablo del hombre quiero hablar a mis hermanas mujeres también en todo el sentido de la palabra hay cosas hay situaciones donde el señor nos advierte donde nos dice no te juntes con las de Moab ni con las de Amón nos está indicando aquellas que están seducidas por el mundo porque ellas los van o ellos te van a inclinar hacia los dioses que no existen es decir hacia los falsos dioses esto le pasó a Salomón en su vejez dice la escritura en Reyes primera de Reyes once uno y dos y cuando Salomón era viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David cuando no aceptamos el consejo de Dios mi hermano querido queridas doncellas y queridos varones bueno sé que no están todos los varones jóvenes aquí pero cada uno de nosotros sabemos que cuando no seguimos el consejo de Dios llegará el momento en que la persona que está inclinada a su concepto de Dios entonces se separará del verdadero Dios porque hay muchos que llegan a nuestras congregaciones diciendo voy a ver si allá encuentro una doncella y se la llevan o algunos que dicen algunas que dicen voy a a ponerme bien linda para ver si consigo mi galán y se lo llevan y viven felices 10, 2, 3, 4 años y cuando ya empiezan de pronto a decaer en ciertas circunstancias o a declinar en su hermosura y en su belleza entonces dicen no yo como que sigo mejor mis principios lo que yo lo que formaron en mi se apartan se van tras sus dioses tras lo que ellos idolatran algunos idolatran la belleza el hedonismo algunos idolatran muchas clases de dioses que crean para sus vidas dicen yo ya no lo veo tan varonil yo ya no lo veo tan hermoso yo ya le veo gorditos le veo flaquitos la veo como más hinchadita como más flaquita y entonces dicen yo no te quiero más y empieza sus ojos a desviarse y por eso Salomón pensaba que en su sabiduría podía tener muchas pero Dios le había dicho igualmente la importancia de la honestidad pero en su sabiduría humana dice la escritura que el predicador habla diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad joven recréate alégrate toma placer en los días de tu juventud pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento hay atractivos que traen ataduras a nuestra vida cuidemos que es lo que nos está atrayendo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dice la escritura que el sabio Salomón decía vanidad cuando tenía tantas riquezas y las mejores orquestas y quería deleitarse de eso decía definitivamente vanidad de vanidades todo es vanidad y aflicción de espíritu porque él entendía esto y por eso a través de la escritura del apóstol Juan dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre que atractivos tienes es necesario que empieces a identificar que atractivos te están separando de la protección de Dios cuando no hay protección de Dios inmediatamente la atadura viene Dios quiere protegernos pero quiere que estemos en sus manos protegidos amando su protección en una oportunidad dos de sus discípulos llaman a Jesús porque ambicionaban algo en el reino y le dicen Señor Jesús tú que eres el hijo de Dios tú que haces tantas cosas bonitas permítenos allá arriba en el cielo sentarnos mi hermano a la derecha y yo a la izquierda ¿podrías hacer eso por mí? esto significa ambición y parece que es una buena ambición ¿cierto? pero la cuestión es que muchas veces pensamos que tenemos el palancazo podrían decir es que yo soy yo fui amigo íntimo del apóstol Pablo él me conoce a mí usted puede tener hermano cualquier cantidad de amigos pero hermanos algo en lo cual Dios quiere que tengamos claridad es que en la vida cristiana no existen los privilegios porque soy amigo de Julán o de Sultano aquí estaban hablando dos de los discípulos de Jesús y le dijeron concédenos sentar a tu izquierda a la izquierda del Señor uno y a la derecha otro de nosotros y el Señor le dijo no me corresponde eso a mí y les enseñó la importancia de servir al Señor de vivir esto quiere decir hermanos que debemos en todo momento amar a Dios no esperando recompensas como el hombre espera recompensas sino sabiendo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza honremos al Señor amémosle de corazón sirvámosle de tal manera que los atractivos del mundo van a pasar inadvertidos frente a nuestros ojos porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos ¿cuántos alaban al Señor? vamos a ponernos en pie y vamos a decir Señor dale ese aplauso al Rey aleluya 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 no vayas a permitir ningún atractivo que va a traer ataduras a tu vida déjate guiar por el Espíritu Santo y aquí está la mejor guía la palabra de Dios lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino no haga cosas por lo que tus ojos físicos ven o por lo que tus oídos escuchan o posiblemente por lo que hueles o por lo que saboreas no hagas pacto con el enemigo haz pacto con Dios de santidad Dios quiere hombres y mujeres de santidad de tal manera que el único atractivo ¿sabe cuál es el atractivo por el cual yo vivo? la cruz de Cristo ese es mi atractivo de tal manera que puedo decir Señor en esto que quiero hacer quiero que tu cruz esté presente por eso el Señor dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame dice la escritura porque mi yugo es fácil y ligera mi carga que bueno decir Señor yo quiero vivir conforme lo que tú quieras para mi vida Dios tiene lo mejor Dios quiere bendición para ti Dios quiere que tú donde siembres coseches el ciento por uno y no me refiero hermano a la parte económica solamente me refiero a todo lo que tú hagas lo hagas para agradar a Dios todo lo que tú hagas si tú siembras con un corazón sincero Dios te va a retribuir al ciento por uno no dejes que los atractivos del mundo vien tu vida deja que la cruz de Cristo guíe tu vida por eso el salmista por eso el escritor del libro de los hebreos expresa diciendo teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corriendo la carrera con paciencia puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz menopreciando lo propio y se sentó a la diestra del Padre hoy el Señor quiere que te sientes a su diestra porque has aprendido a llevar la cruz yo te invito a que esta palabra quede tan profunda en tu corazón que todo lo que empieces a hacer durante este resto de año que queda y durante el año que ha de comenzar todo lo hagas para agradar a Dios para la gloria de Dios cualquier situación lo que te motive preséntalo delante del Señor y dile Señor yo no quiero atractivos que me aten yo quiero atractivos que me liberten y el atractivo que te va a traer vida y bendición es el atractivo es el atractivo de la cruz por eso el apóstol Pablo dijo no vivo yo mas Cristo vive en mi y por eso al final pudo decir he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera con lo cual me está guardada la corona de la vida la cual me dará el Señor Dios pues justo no solo a mi sino a los que aman su venida no dejes que ningún atractivo te desvíe del propósito de Dios deja que el atractivo sea Cristo para bendición de tu vida levanta tus manos por un momentito aleluya 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 Jesús aleluya yo quiero que le digamos al Señor aquí estoy te entrego todo lo que soy toma mi ser mi vida entrego a ti aleluya aquí estoy te ofrezco todo lo que soy aquí estoy dile al Señor aquí estoy un sacrificio que no sé toma mi ser mi Señor mi fija le entrego a mí porque tú eres mi Dios eres digno de adoración un amor de adoración de adoración de adoración Porque tú eres el Señor, tú eres el Señor de cada sesión, una ofrenda mejor seré para ti, porque tú eres mi Dios y Señor, tú eres el Señor de cada sesión, una ofrenda mejor seré para ti, para ti. Y, mi hermano del Señor, solo deseo que podamos presentar, como decía el salmista David, una ofrenda del todo quemada. Que sea un sacrificio vivo, agradable al Señor. Que sea un sacrificio de entrega, total. Tal, posiblemente te sentirás humanamente el perdedor. Pero lo más importante es que sientas que el Espíritu Santo está triunfando contigo. Una ofrenda del todo quemada. Padre, dígale aquí estoy, Señor. Te ofrezco esta ofrenda del todo quemada, como un holocausto presentado delante de ti, como una ofrenda en santidad para ti, Señor. Toma mi vida y mi ser, mi corazón, dolor, mis emociones, todo, Señor. Que ningún atractivo del mundo me seduzca, porque soy tuyo, Señor. Y quiero ver con tus ojos. Quiero observar como tú observas. Desear como tú deseas. Amar como tú amas. Vivir como tú vives. Como Rey de reyes y Señor de señores. Oh, aleluya. Como hombre despreciado y desechado. Varón de dolores. Pero en gloria y en victoria. En bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Espíritu de enamoración, una ofrenda de amor seré para ti. El Espíritu de enamoración, una ofrenda de amor seré para ti. El Espíritu de enamoración, una ofrenda de amor seré para ti.